Una polémica al rojo vivo entre vengadores Por detrás es que hablan de mí, pero de frente no lo hacen Cambios drásticos Pienso que el capitán debería tomarse un tiempo, salarse, un respiro Para que se vaya de la capitanía Una fuerte acusación Habla, porque si en el momento que está el malestar no habla, nunca va a solucionar su problema Y una guerra que no termina entre dos capitanes Y así comienza Muy buenas noches, ecuadores Y bienvenidos Hoy un martes increíble Martes, ¿no? Es miércoles Un miércoles Ya, pues ya, pues es que uno no tiene fin de semana Un miércoles increíble Mitad de semana Oye, Eduardo Andrade pasa así, perdido entre semana Y aquí tenemos a los Fantásticos Hoy los Fantásticos con una invitada especial Rita Repulsa a los Power Rangers Nos acompaña, gracias por estar aquí en sintonía Y por este lado, muy bien, la Divina Tenemos a... Yo sí decía, algo había al revés Porque están puestos en diferentes lugares Muy bien Pero... Alto ahí Señores Hay alguien que me falta aquí Y alguien que también le falta A un participante Mírele la cara que tiene, pobre hombre Venga, venga, acérquese Ángela No ha aparecido Y de hecho ha sido Motivo hasta de publicaciones tuyas Un poco apenadas Que me gustaría Compartir con el público Veamos Bueno, esa es la publicación que hacía Me siento como si estuviera esperando algo Que no va a suceder Yo le di like Pero eso fue lo único que recibió Likes De todos menos de quien tal vez usted quisiera recibir Ese like ¿Qué es lo que ha ocurrido? Juan Buenas noches, Ecuador El escrito de ella todo el día Desde ayer no hemos hablado para nada No sé qué está pasando Lo que pasó el viernes realmente para mí fue increíble Pero después de eso no hemos hablado Hablamos el sábado ¿Ales del viernes? El sábado hablamos por última vez De ahí no hemos vuelto a hablar Lunes, martes, ni miércoles Incluso hoy día Yo le enseñé a producción unos captions De que él estaba escribiendo Y estaba en línea Y no me respondía Bueno, creo que los mostraste Y los entregaste Podríamos ver Venga, acompáñame por acá Vamos a verlos Vamos a ver Estas son las capturas Que mostraba Angelita ¿Estás? 4 y 22 Eso era las 4 y 22 Después le ponía Amor ¿Estás? ¿Dónde estás? Ella seguía en línea 4 y 33 Donde respondía Amor ¿Te pasa algo? Y esto era las 4 y 57 Te llamo y no contestas 5 y 25 Se lo ha dejado Pero Me lees los mensajes Y no me respondes Te pasa algo 5 y 48 Claro, estaba desesperado Empezó a bombardear de mensajes Eso era un poco Lo que tenía Bueno Y hasta el final Nunca le envió mensajes Tenemos otra más Me parece, ¿no? ¿Hay otra más? Veamos 6 y 45 Te llamo y no me contestas Me lees los mensajes Si no me respondes Te pasa algo 6 y 35 Sigo esperando tu respuesta No sé nada de ti En todo el día 7 y 8 Creo que es No sé qué ocurre Solo quiero que sepas Que extraño Y que Estés bien 7 y 14 Fue el último intento Que usted hizo Angelita Seguía en línea Bueno ¿Crees que tal vez Estaba desinteresada? ¿Qué es lo que estabas esperando? ¿Qué es en verdad Lo que tú estabas esperando Que nunca va a llegar O que crees que no va a llegar? O sea Yo pienso que Para poder tener una relación Con ella Tenemos que conocernos Igual un poco más Pero me he dado cuenta Que ella me evita bastante Incluso la semana pasada Me sorprendió El beso que me dio Después del beso Que le di yo Porque Ella no muestra interés en mí O sea Conversamos muy poco realmente Antes conversábamos mucho más Entonces A veces yo quisiera animarme A darle alguna sorpresa O algo por el estilo Pero realmente Ella no hace que Mis sentimientos Sigan creciendo hacia ella Por lo que se desaparece Todo el día No me responde No me toma en cuenta Entonces No sé qué hacer O no sé qué pensar La verdad Bueno Tal vez A ti eso no te anime Para dar una sorpresa Pero tal vez a ella Ella tal vez no estaba Tan desaparecida Como tú pensabas Porque Mira a ese monitor Que tenemos aquí Y hay algo Que te quiere decir Juan Diego La noche de hoy Tengo muchísimas cosas Que decirte Y voy a aprovechar En este video Bueno En realidad Me he alejado muchísimo De ti Pero no porque He estado haciendo Cosas malas Sino porque He pensado Muchísimas cosas Y te tengo una sorpresa Muy linda Esta noche Eres un hombre Eres un hombre Muy valiente Sé Por muchísimas cosas Que estás pasando Que has pasado Y valiente también Por aguantarme Por aguantar mis locuras Por aguantar Lo difícil Y lo complicada Que soy En serio Eres Eres fuerte En realidad Al aguantarme tanto Y bueno Que te puedo decir Eres una persona Bueno Te has convertido En una persona Muy importante Y especial para mí Y esta sorpresa Espero que te guste Eduardo Bueno Y sé que me estás escuchando Quiero que le pongas Este pañuelito A Juan Diego En los ojos Este Sí Este pañuelo Que tengo aquí Quiero que se lo ponga En los ojos Bueno Bueno Y bueno Juan Diego Espero te guste la sorpresa Un besito Un besito Gracias por ver el video Gracias. 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 No, no, yo si que tiene verano, yo te estoy preguntando eso, con razón que estaba ahí, feliz, mi amigo. Bueno, ahí es... respire por favor, respire, tome aire, los camarógrafos también pueden tomar aire, si quieren. Aquí está No se había desaparecido Te estaba Ya puede dejar de bailar Que lo pone más nervioso todavía Te había preparado esta sorpresa Que te ha dejado sin parar Me parece increíble el detalle Yo la verdad no me lo esperaba Fue una sorpresa En todo sentido Y quiero agradecerle a Angela por el detalle Me quiero parar Te puedes poner de pie No sé si no porque sigues sentado Me parece un detalle increíble En serio, muchísimas gracias Yo creo que le he mostrado a ella Adelante de todo Lo que siento por ella Y lo especial que ella es para mí Entonces me parece increíble Saber que ella probablemente Está sintiendo por mí lo mismo que yo siento por ella Muy bien, ¿entendió? Ella está sintiendo por mí lo mismo que yo estoy sintiendo por ella Ya se parece que sí Y ahora, ¿qué tienes tú que decir? Bueno, la verdad Estaba muy, muy nerviosa Te lo juro, muy nerviosa Lo hice con muchísimo cariño En serio Les decía a todas las chicas Amadas, pero a Belén, Jocelyn No me han visto para nada No me han visto para nada Te lo juro, no, ¿sabes qué? Espero que te haya gustado la sorpresa No acostumbro a hacer este tipo de cosas Pero Lo hago para que sepas que tú eres la excepción Y eres una persona muy importante Y pueden darse otro beso o no? Ah El niño está tímido, parece Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, 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 beso Muy bien Muy bien, gracias chicos Beso, beso, beso Beso, beso, beso Bueno, un beso, un beso Me dice que si no hay beso, no Beso, beso Un beso, un beso Bueno, pequeño Bueno, pequeño Pero ustedes los vieran en los pasillos Hay que despegarlos ahí Pero ahora sí, señores